Cualquier palabra parece corta ante las posibilidades del sánscrito. Gracias a la capacidad de formar palabras compuestas y encadenar otras, la poetisa Tirumalamba creó un adjetivo de 195 caracteres en el Varadambika Pariyaya Campu. Esto significaría, en él, la angustia, causada por la sed. A los viajeros era aliviada por los rayos de los ojos brillantes de las muchachas, los rayos que escanciaban las corrientes de agua ligera, dulce y fría, cargada de la fuerte fragancia del cardamomo, el clavo, el azafrán, el alcanfor y el almizcle. Y que fluía de los cántaros, sostenidos en las manos como lotos de las doncellas, sentadas en los hermosos cobertizos de agua, hechos de las gruesas raíces del vetiver mezcladas con mejorana, y construidos cerca del pie. Cubiertos con montones de arena blanda como un sofá, de los racimos de árboles de mango recién brotados, que constantemente oscurecían el espacio intermedio de los cuartos, y que parecían aún más encantadores a causa de las gotas correantes del jugo floral, que así causaban la ilusión de una hilera de espesas nubes lluviosas, densamente llenas de abundante néctar.